Bueno Raquel, concursante, tu cara me suena. Eso te iba a decir, menuda sorpresa. Una sorpresa hasta para mí, te diré, porque cuando me llamaron para participar pensé, ¡guau! O sea, se abrió como un abismo delante de mí, porque claro, cantar, bailar, son disciplinas que yo tengo muchos amigos cantantes y bailarines y sé que son muy complicadas, pero es que no se puede decir que no, a una oportunidad sí, es un programa que te ofrece, te lo ofrece todo, o sea, yo casi todo lo que he hecho podría emularlo o repetirlo de alguna manera, excepto pruebas muy difíciles del desafío que no puedes reproducir en casa, pero esto tampoco puedes volver a hacerlo, de hecho yo cada vez que una gala termina y esa actuación termina siento como un vacío porque pienso, no lo voy a poder volver a hacer nunca más y es una sensación de la grandeza, de la oportunidad que tienes, por eso para mí fue un sí sin pensarlo, porque pensé, ¿cómo voy a decir que no? En mi vida o paso por tu cara me suena para vivir esto o no lo voy a vivir. ¿Cómo te quedas ahí con la cosa de no haberlo hecho? Claro, ni canto, ni soy cantante, ni soy bailarina, nunca voy a estar en un escenario cantando y bailando para los demás, tengo que intentarlo y aquí estoy. ¿Y cómo te llegó la propuesta? ¿Cómo fue ese momento? ¿Dijiste, ay Dios mío, sí? O sea, ¿lo tuviste claro desde el primer momento? Yo creo que todos los que disfrutamos del show y al final somos presentadores, comunicadores y disfrutamos del show, todos somos fans de tu cara me suena. O sea, al final, además, todos, o sea, lo ves y dices, y yo lo haría y yo me atrevería y yo sería capaz de hacerlo tan bien como lo han hecho compañeras y compañeros míos. Entonces, la verdad, yo vivo fuera de mi zona de confort, me encanta vivir fuera de mi zona de confort, en el trabajo, en mi vida diaria. No me gusta estar ahí donde siempre todo sale bien, sino que me parece que la vida está para ponerte retos, obstáculos y adversidades, porque cuando la superas o cuando llegas a encontrar un lugar bonito ahí, ese día, mira, da igual lo que te pase. Todo es perfecto. Claro que sí. Y ahora has sido concursante de varios programas, pero eres presentadora. ¿En qué faceta tú crees que te desenvuelves mejor? Hombre, yo quiero pensar que como presentadora. Oye, igual ahora me dices, pues mira, es que imito de perlas, o sea. A ver, imitar, imitar de perlas. Intento imitar bien y lo persigo. Tengo una limitación que es que yo no, pues evidentemente no tengo el instrumento, la voz que tiene un muy buen cantante, pero intento hacerlo muy bien en todo lo demás. Lo que pasa es que como presentadora, después de más de 30 años ya, he encontrado un lugar en el que es como, soy yo, o sea, es una parte de mí muy importante, tan importante como te diría que es la mitad de mí o más. Entonces, ahí me siento mejor, creo que puedo lograr cosas mejores, pero tengo todavía mucho recorrido para seguir aprendiendo como presentadora, pero imagínate como cantante, o sea, es que estoy a gatas. O sea, yo voy gateando por el plató, en plan, y cuando voy a poderme poner de pie voy a empezar a caminar. Soy un bebé. Esa sensación, como la tuve en el desafío la primera vez que hice mi apneo, la primera vez que hice unas sombras chinescas, la primera vez... Esa sensación de aprender como un niño, eso no tiene precio. Ojo, pero es que tú eres súper intrépida, es que me encanta, ¿no? Y cómo... Tú lo harías. Mira, pues no lo sé. Lo harías. Porque a mí me daría muchísima vergüenza. Sí, y a mí, a ver qué... O sea, yo subo en el clonador y voy... Voy contando, tengo que salir, tengo que salir. Pero luego salgo, lo hago, y pienso, lo he hecho. Y luego llego a casa, me preguntan y hay días que digo, ¡ay, lo fenomenal! Y hay días que digo, pues hoy a mamá no le ha ido tan bien. Claro. Y no pasa nada. Porque lo importante, yo creo que el público de Tu Cara Me Suena reconoce mucho el esfuerzo. Y yo me voy a esforzar al máximo. Y además es un programa que en el que, aunque lo hagas mal, entre comillas, nunca lo haces mal. O sea, al final te ríes, bailas, cantas, y los que lo vemos, es que nos da igual que uno de repente haga un gallo o que se estrelle contra el suelo. Claro, yo no me voy a dedicar a la canción. Claro. Pero es verdad que ahora me dan una oportunidad para aprender a cantar, bailar, que es una de las cosas que más me gustan en el mundo, y bailar delante de gente me apasiona. Me van a caracterizar, me van a vestir, me van a construir el escenario, me van a poner ahí. Ya está. Eso es ganar. Para mí es ganar una oportunidad que no se me va a olvidar en la vida. Es que el otro día yo estaba viendo una de las actuaciones y pensé, la voy a ver el resto de mi vida. Todo el tiempo en bucle. La voy a ver, va a estar ahí, soy yo, soy yo ahí. Por eso te digo que yo estoy emocionada. Mira, cuando terminé la primera gala, me dio como una especie de ataque, de una euforia, una alegría, que no podía contener y que decían, no me lo he pasado así de bien en mi vida, porque realmente sentí esa alegría. Eso es lo que no te puedes perder de tu cara, me suena. Si te vas de tu cara, me suena, digamos, desperdiciando esa oportunidad de ser tan feliz, ahí es cuando lo haces mal. Claro que sí. ¿Y hay algún cantante en el que te gustaría meterte en su piel que digas, mi sueño, yo creo que lo voy a hacer bien o que simplemente te guste? Mira, como te he dicho que hay, quiero decir, que es una oportunidad única, quiero probarlo todo lo que pueda. Entonces, el X número de galas, esto como si fuera, imagínate, un menú degustación de tres estrellas, ¿no? Quiero probarlo todo, excepto lo que es imposible, que si lo tengo que probar, lo probaré también. Quiero decir, si me toca hacer una Adele o una Winnie Houston, pues la verdad, sinceramente, le pido perdón a todos los fans, de Winnie Houston y, pero si está, lo haré también, ¿eh? O sea, yo me tiro a la piscina, yo ya estoy en la piscina, pero me gustaría probar muchas cosas diferentes, porque si no, me voy a ir sin tener esa oportunidad. Entonces, todo, desde el reggaetón, la balada, quiero bailar, quiero hacer show, quiero cantar pop nacional, quiero cantar canciones. Hombre, y un hombre, por supuesto. Divertidísimo, vamos. Hombre, pero no me ves. Que te pongan calva, por ejemplo. Calva, por ejemplo. Pues sí, y con barba. Claro, ¿cuándo me va a pasar eso a mí? ¿Cuándo me van a transformar así? Feliz. Hombre, también. Dos o tres, los que vengan. Bueno, lo que está claro es que vamos a seguir descubriendo a Raquel Sánchez Silva, en todas sus versiones, ¿no? Yo voy a seguir descubriendo a Raquel Sánchez Silva. Lo bueno es la oportunidad de darte cuenta de que creías que lo sabías todo de ti y no tienes ni idea. Pues deseando verte. Así que muchísimas gracias. Y yo que lo disfrutes. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Raquel.